Simancas se encuentra con un gran problema desde hace años y que por desgracia no tiene visos de arreglarse a corto plazo. Se trata de uno de sus dos accesos principales, el de la parte baja del pueblo, que debido a su curvatura hace difícil la entrada, como se puede ver a simple vista. Como verán, en principio este camino parecía que iba a ser tan solo provisional con las líneas amarillas pintadas, pero por ahora el Ayuntamiento de Simancas no tiene tan fácil el poder modificarlo. A día de hoy, y con la llegada del nuevo alcalde, se trata de un tema prioritario en el municipio, pero que deberá esperar a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Los terrenos que rodean al acceso provisional y que permitirían la ampliación son de hasta 10 propietarios diferentes, de manera que primero debe modificarse el documento y después comprarlos para poder hacer una alternativa de entrada menos peligrosa. El problema, que según el alcalde este cambio llevará por lo menos año y medio, tiempo que ya se está aprovechando para hablar con los mencionados propietarios. Nos encontramos con una variedad de situaciones jurídicas, desde personas físicas a personas jurídicas e incluso bancos o otras entidades propietarias en estos momentos de esos terrenos. Poner de acuerdo a un grupo importante de gente no es fácil, pero también es nuestro compromiso de trabajo para intentar desarrollar esta infraestructura tan importante. Al primer edil le gustaría solucionar el problema cuanto antes, si bien reconoce que no será fácil hacerlo antes del final de la presente legislatura. La Junta de Castilla y León toma aquí protagonismo al ser la propietaria de la carretera CL600, fundamental conexión que rodea parte del pueblo. Y es que además, sin manca se espera poder sacar financiación del organismo regional y de la diputación. Evidentemente, es un defecto de nuestro sistema viario, sin duda ninguna. No solamente los vecinos del pueblo, sino también y fundamentalmente los vecinos de las urbanizaciones. Simancas tiene cinco urbanizaciones y la conexión, la unión del casco histórico con las urbanizaciones es fundamental a través de esta vía. Por eso queremos pedir ayuda a otras administraciones, porque no se trata solamente de una calle o una nueva vía de conexión, sino una vía que sin duda cohesionará mucho más la vida del casco histórico con las urbanizaciones. Parece que Simancas tendrá que esperar unos pocos años para solucionar un problema de peso.